Hola amigos de vuelta, esta vez les traigo un video de TAG, porque ya sé que a ustedes les gustan mucho los videos de TAG Y por qué no acabé el video que tenías programado para esta semana Pero la otra semana lo verán Si les hago un spoiler, pues es un video de restauración Vamos a estar restaurando una de mis Barbies más viejitas que tengo Entonces estén al pendiente del próximo miércoles Pero bueno, ahora sí, como les mencionaba, esta vez vamos a estar haciendo mientras un TAG Y este es un TAG que empezó usé el guión bajo 2 Aquí les dejo su canal por si quieren checarlo Igual voy a dejar el link en la cajita de descripciones Entonces pues él hizo este TAG que le llamó TAG del coleccionista de muñecas Porque pues él dice que hay otro TAG que es del coleccionista Que sí, como que recuerdo haberlo hecho Este ya hace bastante tiempecito Y pues bueno, en este TAG son 7 preguntas Y él ya etiquetó a varias personas De hecho, Gigi ya lo hizo también Y pues obviamente el dociel No recuerdo si alguien más ya lo hizo y lo vi Pero al menos hasta ahorita solo he visto esos dos Y pues bueno, les digo, son solo 7 preguntas Es bastante rapidito Así que pues espero que no se extienda mucho Y obviamente al final yo voy a etiquetar a 3 personas Entonces pues vamos a empezar Pregunta número 8 ¿Para ti qué es una muñeca? Y bueno, esto es algo difícil para mí Porque usualmente no sé, soy muy mala Dándole como otras interpretaciones a las cosas Entonces pues para mí una muñeca pues es literalmente así como O sea, el pedazo de plástico modelado en forma de figura humana Entonces pues No sé si espero una respuesta muy así No sé, como filosófica No sé, pero Como así de una parte de mi alma No sé Pero pues literalmente para mí, o sea Pues eso, esos son objetos que me gusta coleccionar Me gusta verlos Están muy muy bonitas las muñecas Me gustan bastante Pero no sé si podría definirla algo más allá de una figura de plástico modelada En forma de humano Entonces pues bueno, lo siento Número 2 ¿Cómo empecé esta coleccionar? Creo que esta respuesta la he hecho tantas veces Que seguramente muchos de ustedes ya saben la respuesta hasta el momento Y pues bueno, yo empecé a coleccionar Porque cuando estaba en la prepa Yo vi comerciales de la Lupsi en Discovery Kids Y yo me enamoré de las Lupsis Dije necesito una Y así es como yo empecé a coleccionarlas Entonces pues ya de ahí fueron surgiendo otras líneas Pero todo empezó con la Lupsi Número 3 ¿Cuál es tu fuerte de muñecas? Y pues mi fuerte de muñecas Obviamente son las Lupsis Son las muñecas que más tengo Son obviamente mis muñecas favoritas Además y es la colección más grande que tengo Es la única colección que tengo completa De la Lupsi Mini Esa es la que tengo todas Absolutamente todas las que han salido Esas las tengo Entonces pues este es mi fuerte de muñecas Obviamente Y aprovecho para decir que estoy muy emocionada Otra vez por el regreso de la Lupsis Que de verdad no saben que O sea lo feliz que me hace que vayan a volver Pero bueno ya Número 4 ¿Qué muñecas o línea de muñecas coleccionas? Y pues yo colecciono bastantes líneas de muñecas Demasiadas quizás No, no es cierto No son demasiadas Pero sí colecciono bastantes Entonces pues No sé si me acuerdo ahorita de todas Pero vamos a empezar Pues colecciono la Lupsis Colecciono Barbies Colecciono Rainbow High Colecciono LOL OMG Tengo Felfix también Tengo Princesas Disney Tengo Creable World Tengo también LOL Hair Goals Tengo también Project MC Square Star Darlings Tengo Nanana Surprise Tengo obviamente Hairdorables también Tengo Brad Silas también Tengo Estoy viendo Tengo My Little Pony Tengo Ever After High también Y creo que ahora sí ya Pero pues bueno Esas son las líneas que yo colecciono Si se me fue alguna ahorita seguramente pues Es que no me acuerdo de todas O sea tengo presente todas las muñecas que tengo Sí Pero luego las líneas no las tengo como tan presente Y también hay algunas que solamente tengo como Dos o tres muñecas Entonces yo no diría Si es cierto que colecciono la línea Por ejemplo tengo tres Monster High Pero yo no diría que colecciono Monster High Tengo por ejemplo los de Ladybug Pero tampoco diría que colecciono Ladybug Tengo dos o tres My Sin Pero tampoco diría que colecciono My Sin Entonces pues solamente les dije Como las que sí tengo varias piezas Y me gusta comprar más Entonces pues bueno Ahí está Número cinco ¿Qué pieza quieres y no has podido conseguir? Creo que ahorita por fortuna No tengo ninguna pieza que me haga falta O sea que tenga como en Así este Como definido Que quiero y no haya podido conseguir Ahorita si no las he comprado Es porque las he prolongado Pero no es porque no pueda conseguirla Simplemente digo Ah pues luego Este Más que nada ahorita Podríamos mencionar Las LWLOMG Me faltan las que vienen con BFF Que Jesús sí subió su review doble Está bien padre Me gustó mucho la muñeca Este Las voy a dejar aquí Esa me hace falta todavía Pero No es que no la haya podido conseguir Simplemente La he dejado para después Como que he dicho Sí Luego la compro Y pues no la he comprado Pero ahorita es como la única Ahorita todas las demás Ya las tengo Ya conseguí la rainbow high Que me faltaban Entonces pues bueno Esa es como la única Ahorita No se me ocurre otra También quiero otra Favex Que es la La morenita Pero tampoco Es que no la haya podido conseguir Simplemente no la he comprado Como que las he dejado Para después Y pues bueno Y ahorita pues menos Porque como estoy intentando Ahorrar para cuando me caerá Loopsi Pues voy a tratar también De limitarme un poquito más Y pues bueno Esa era la pregunta Número 5 Pregunta Número 6 ¿Qué marca de muñecas Te llama la atención Y te gustaría coleccionar? Ahorita Otra vez nuevamente No tengo una línea De muñecas Que me llame la atención Y me gustaría coleccionar Porque prácticamente Tengo ahorita Muchas líneas de muñecas Y No hay como una nueva Y las nuevas Que han salido Como que no me gustan Tanto como para coleccionarlas Por ejemplo las de Hello Kitty Se me hacen bonitas Pero se me hacen Un poco excesivas De precio Para lo que son Están en $3.99 Me parece Solamente he visto Reviews aquí Con Aleric Collection Les dejo aquí su canal Para si quieren verlo Entonces Aleric Si subió Justamente videos De los de Hello Kitty Pero Yo ya las vi En persona también Y esas están bonitas Pero se me hacen Muy caras Entonces Si compro una Pero antes solamente Compraré una Que es la de Se me olvidó ¿Cómo se llama? Pero bueno Una nada más de ellas Les voy a dejar aquí Cuál es la que me gustaría comprar Y pues Esa sería la única Que compraría Y me gustaría Comprarla en rebaja Porque la verdad Si se me hace Que está Un precio muy excesivo Para lo que es Entonces pues Pero no Ahorita no hay ninguna Línea de muñecas Nueva que me llame la atención Esa creo que es la única línea Van a salir dos o tres Pero pues no No me dan así Conquista Entonces pues No, no tengo ahorita Y la última pregunta Número 7 ¿Qué línea de muñecas No te gusta Ni coleccionarías? Esta pregunta También ya la he respondido Antes Y les dije Que ya no voy a decir Nunca Aprendimos a decir Nunca digas nunca Porque yo ya les he hecho Por ejemplo Que a mí L.O.L. No me gustaba para nada Y luego salieron Las hair goals Y a mí me gustaron bastante Entonces ahora tengo Varias hair goals Están las de L.O.L. O.L. O.M.G. Entonces Quiero o no También es parte de L.O.L. Este Entonces pues yo decía Ay no voy a tener ninguna de L.O.L. Y ahora tengo bastantes Entonces pues ya aprendí A decir Nunca digas nunca Por ejemplo Uciel menciona Creo que las catrinas Y sí Las catrinas Están bastante feitas No creo ni que tengan éxito Ni nada Y me sorprende Que hayan sacado De hecho Nuevas Justamente vi con Otoi Que van a sacar Unas con ojos de cristal Y ustedes saben Que yo amo Las muñecas con ojos de cristal Pero estas definitivamente Ni con ojos de cristal Se vean bonitas Siento que el concepto Estaba bien Pero el producto final Nada que ver Entonces pues No Yo tampoco las coleccionaría Pero o sea Quién sabe A lo mejor en un futuro Sacan Siento que de vinil Chiquitas A lo mejor serían bastante bonitas Entonces Mejor no digo nada Digo ahorita que no Pero pues quién sabe No coleccionaría Monster High Por ejemplo Pero tengo tres O sea No las coleccionaría Pero sí tengo Entonces pues por eso No les digo que No les digo alguna línea Porque ahorita a lo mejor Digo que no Y luego digo que sí Entonces pues Prefiero Prefiero no 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 ahogarme mis propias Palabras Digamos No recuerdo Gigi que mencionó Creo que ahí Gigi justamente dijo Lo de las Rainbow High Y demás Porque pues ella Más que nada Colecciona solamente Barbie Y sí estoy de acuerdo Con ella ¿No? Por ejemplo Las Rainbow High Son bastante caras O sea Cuestan 800 pesos Digamos ¿No? Entre comillas Si la compran con robadores Aquí llegaron a mil Mil pesos Pero digamos 800 pesos Y pues sí Obviamente con 800 pesos Te puedes comprar dos Barbies Entonces si yo coleccionara Igual solamente Barbie Pues sí Obviamente preferiría Solamente comprar dos Barbies A comprar una nueva muñeca Que a lo mejor no me gusta Ni nada Entonces estoy de acuerdo Con Gigi Pero como yo sí colecciono Muchas líneas de muñecas Este No lo sé Entonces pues No lo sé No sé qué contestar A esta pregunta Siendo que muchas preguntas No supe qué contestar Pero pues bueno Eso sería el tag Espero que les haya gustado Y muchas gracias a Osiel Dolls Por invitarme a hacer este tag Recuerden seguirlo en su canal Les dejo igual aquí abajito En la descripción Su canal Para que vayan a visitarlo Está muy padre su contenido Y hace videos muy variados Entonces pues También Ya tenía un ratito Sin subir video Pero ya Justamente acabo de subir Como tres videos Entonces pues ya se puso Al corriente Y pues bueno Vamos a ver a quién etiquetamos No recuerdo Él también a quién etiquetó Vamos a ver Él etiquetó A Pequeño Pie O sea yo A Gabriel Santos A Kat Kat Y según yo Gigi Según yo vi que Gigi También lo hizo Pero ahora no sé Si la etiquetó O a lo mejor Alguien más etiquetó A Gigi No lo sé Pero bueno Vamos a ver A quién etiquetamos Ya saben que siempre Me gusta etiquetar A diferentes personas Pero Pues luego no sé A quién etiquetar Pero vamos a etiquetar A Anna Collectors Entonces les dejo aquí Su canal A ver si lo puede hacer Él también solamente Colecciona casi Barbies Pero pues bueno De muñecas Porque igual colecciona Otras cosas Pero recuerden que este tag Así o sea lo puso Tag de coleccionista De muñecas Entonces aquí pues Solamente van a traer Sus Barbies Y luego esa es otra Necesito ver gente Que coleccione Nada más puramente Muñecas Carlos Flores A lo mejor Nunca lo he etiquetado En un video Entonces pues Estaría padre Que hiciera este tag Así con sus millones De Monster High Que nos contara Qué onda Entonces pues Voy a etiquetar A Carlos Flores También Y vamos a etiquetar A una última persona Y voy a etiquetar Por último A KC2 También Él también colecciona Bastantes líneas De muñecas Entonces pues también Va a estar padre Ver sus respuestas Esas serían las tres personas Que voy a etiquetar En este tag Que espero que puedan hacerlo Y recuerden Que si ustedes también Lo quieren hacer Están viendo este video Tienen ustedes un video Y quieren hacer este tag Adelante Háganlo Yo siempre los invito Abiertamente A que lo haga Y pues bueno Eso sería Del video de hoy Ahora sí Vamos a pasar Con los saludos Y con la recomendación De la semana Entonces Tengo saludos Para Alexander Jiménez Reyes Y para su tía Susana También Para Javi de la Rosa Para Leonardo Sánchez También Tengo saludos Para José González Para Josué CTE Para Carlos Muñoz Guardiola Para María del Carmen Cervantes Santes Para Rainbow High Fan Para Gabriel Victoria Para Jennifer Love Para Johan Rodríguez Para Junior Gómez También Para Elian Jimena García Sandoval Que también tiene canal Se los dejo aquí Por si quieren ir a verlo Para Carla Sánchez Para Dania Chucky Para Jugando con Willitus Para Gabriel Santos Que también tiene canal Y además También fue etiquetado Aunque no sé si ya lo hizo Si lo hizo no lo he visto Y si no lo ha hecho Este Pues seguramente No tardan subirlo Entonces Les dejo aquí su canal Por si quieren ir a verlo Para Norelia Pintando Y Lax Para Alejandra Pinedo Para María de Los Ángeles Salazar Méndez Muchos saludos también Para Osí Alguien Bajo Dolce Que pues Otra vez les dejo su canal Para Underground Toys Entonces también les dejo su canal Y además Underground Toys Justamente ayer Bueno no sé si exactamente ayer Pero acaba de cumplir Tres años con su canal Y justamente Ahora sí Ayer Hizo un video Este Bueno Hizo dos en vivos Una en la tardecita Y otra en la nochecita Yo anduve de chismosa Un rato Aunque pues ya No pude Este Entrar Tenía otras cosas que hacer Pero ahí estuve de chismosa Viendo que Que era lo que hacía La verdad es que Soy muy muy fan de su canal Este Él sube muchas cosas De Marvel Legends Y también De Otro tipo de figuras Que pues yo casi no colecciono Si tengo dos o tres Pero si les gusta Todo este contenido Les recomiendo ampliamente Que vayan a seguirlo Y además Tiene una súper buena Y ahora me cae muy bien Este Este Entonces pues sí Ahí se los dejo Y pues si quieren ir a checarlo Y le mando Aprovecho Para mandar Felicitaciones Por sus tres años Ojalá que lleguen Muchos más Y ojalá Siga creciendo En el canal Pero bueno Vamos a seguir Con saludos Para Norma María Y Lugas Ortiz Para Luis Mauricio Leal Velázquez Para Malea Sánchez Martínez Para Alex Martínez Y creo que Es el último saludo Sí Es el último saludo Y pues bueno Ahora sí Vamos con la recomendación De la semana Y la recomendación De la semana Que es para alguien Que ya he mencionado En algunos videos Es para Gerardo Toy Heart Entonces Gerardo Pues justamente Sube videos De muñecas Pero también Luego tiene Otro tipo De videos Ahí vamos a ir viendo Que tiene También hace varios tags Luego hace así Como algunas Como no sé Como Es que no sé Cómo llamarle No lo sé O sea Hace videos diferentes Que están muy muy padres Como de lucha Y así Están muy muy divertidos E igual que les digo Colecciona más cosas Además de muñecas Entonces pues está Bastante bastante padre Y tiene contenido Muy muy variado Entonces pues Es la recomendación De la semana Así que pues Igual voy a dejar El link a su canal En la cajita de descripciones Por si quieren ir a visitarlo Y pues bueno Con esto terminamos El video de hoy Espero que les haya gustado mucho Y nos estamos viendo En el review Del fin de semana Que recuerden Que esta semana Ustedes van a elegir Que vamos a ver De review Ya hice una encuesta La pueden ver En la parte de la comunidad Y estamos entre Barbie Entre Rainbow High Entre LOL Y entre Fetix Entonces vayan a votar Para que su favorita gane Y pues bueno Ahora sí Me despido sin más Y nos vemos El fin de semana Adiós